Este es Silobés Siritev para el mundo entero, estamos aquí en la entrada al Cerro de la Virgen de Guadalupe, el antiguo Cerro de la Bandera, con la lluvia hasta el domingo 5 de julio, toda esta agua que va bajando por acá, por este cerro, va llegando pues a la avenida Guadalupe, vamos a observar un poco cómo está la corriente aquí para que ustedes vean, cómo estas aguas van a caer allá abajo, a la avenida Guadalupe. Y ahí está el cuid del asunto, cómo los contratistas pueden conducir las aguas para que no se deteriore, no se elusione el Cerro de la Virgen de Guadalupe, que se ha convertido pues en esta pandemia en uno de los sitios más visitados para hacer ejercicio en familia, pero que desde la semana pasada comenzó a cerrarse por parte de los carabineros para no dejar su vida la gente a hacer ejercicio. Así va, bajando por el agua, rumbo, rumbo a la avenida Guadalupe, que es la que ustedes, van a hacer para allá, colegio, me extraño la chimera, a fondo si lo ve, si lo ve si el tema del metero, vamos a cerrar pues esta correntilla de agua y eso que ya escampó, eso es lo que ya va escurriendo, si lo ve si el tema del metero, volvemos otra vez al cerro, para que miremos un poco como se va bajando el agua, aunque ya están en los estados ahí de conducción de armas. Hoy domingo 5 de julio de 2020, después de la lluvia de esta tarde acá en la ciudad de Cali, especialmente aquí en la Compa Divina, y la Compa 20. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este informe sobre cómo se está conduciendo el agua acá en el cerro La Virgen de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.